Viajamos a los Estados Unidos porque el día domingo se derrumbó un edificio en Lowa. Ocho personas ya fueron rescatadas gracias, por supuesto, al trabajo de los bomberos y los rescatistas que trabajaron durante toda la noche para finalmente poder rescatar a la octava víctima de este edificio de apartamentos que se derrumbó. El alcalde de la ciudad y el jefe de bomberos dijeron a la prensa que creen que el incidente va a terminar sin víctimas mortales. Se trata de una sección central del edificio de seis pisos con 84 apartamentos y negocios que se derrumbó por razones desconocidas aún el domingo 28 de mayo por la tarde, lo que provocó un esfuerzo de rescate inmediato que sacó a siete personas en principio de varios pisos del edificio, algunas por escalera de un camión de bomberos. Vemos las imágenes de esta sección del edificio que quedó totalmente derrumbada y con la ayuda de seis perros de rescate, los socorristas sacaron una octava persona del edificio durante la noche que estaba siendo tratada en el hospital. Las cuatro esquinas de este edificio permanecieron en pie, pero una sección del edificio de un par de apartamentos de ancho se derrumbó por un lado dejando vías de soporte colgando de los pisos superiores y una pila de escombros debajo, tal como vemos en estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!